Hermosa tierra de San Luis Pobreza, tierra de logias y patriotismo, lugar que mantuvo su territorio en la conquista, que hoy mantiene sus tradiciones y la libre determinación de sus pueblos. Los saludo, excelentísimo jurado, distinguidos representantes de esta hermosa comunidad, amigos todos. Dígase el sentimiento de boca negra, oriundo de esta tierra, y en sus ruinas se están diciendo, de mi héroe es la patria que fue, y se habrá dicho la historia de San Luis Potosí. A ti, que luchas contra la culturación, pero desde el momento de tu elección, fuiste resiliente, hiciste tuyo el nombre francés de San Luis y tuya la riqueza de un Potosí. A ustedes, pueblos huastecos, pames, de neto, a ustedes que han permanecido y seguirán en la prosperidad de esta historia y de este estado. Para hablar de la historia de San Luis Potosí, hay que hablar de su aporte a la independencia. Fue este estado el que cobijó al jura Miguel Hidalgo por los diez días de su trayecto. Fue también este estado quien entregó a Mariano Jiménez, quien luchó y buscó la independencia de este estado y murió por ello, al lado de Aldama y Allende. A ti, San Luis de la Patria, que luchaste en la guerra contra Estados Unidos de América, viste a tus hijos, bienes y tu dinero. Había personas en la guerra contra Estados Unidos que incluso vendieron sus casas para comprar armas. Hombro derecho de Santana. El estado de San Luis Potosí nunca ha negado ni omitido su deber, aun cuando fuera para un dictador. A ti, San Luis Potosí. A ti que criaste a Porciano Arriaga, partícipe de la Constitución de 1857. A ti, que fue quizá la alegoría de Madeo lo que nombró el principio de la revolución con tu nombre. San Luis Potosí. Hoy me queda claro que México no tuviera historia sin una entidad como esta. Que México no tendría color sin ver tan dignos artesanías. Que México no tendría música ni danza por lo que acabamos de ver todos. Manuel Otón, cuando visitó el estado de San Luis Potosí, refiere en una carta. Que San Luis Potosí se identifica con una casa grande y un patio inmenso, cubierto de naranjos y limosneros. Y hoy yo les puedo decir, en palabras de Manuel Otón, que veo esta casa y al fondo en el huerto, cubierto de jazmines con un olor impregnado. Amigos míos, distinguidos, escuchen. La historia de San Luis Potosí refleja el patriotismo y un solidario apoyo al mexicano. San Luis Potosí nunca se ha quedado atrás. Hoy estás a casi 100 años de saldar tu deuda con las mujeres, otorgándoles libre voto a la creación de tu universidad autónoma. Y dentro de todos estos ciudadanos, aún se quedan algunas obras de Julián Carrillo, con su emblemática ópera Matín. Se quedan las pinturas de Germán Gedao, que también iba de la mano con Julián Carrillo. Hoy se queda un legado lingüístico que tenemos que cuidar. Tradiciones que espero me abren a penas intelectivas. Amigos míos, San Luis Potosí no es solamente una entidad federativa. San Luis Potosí son los colores que siempre van a permanecer en este estado. Y lo que me llena de orgullo de venir aquí, y lo que he vivido en estos días, es ver un contraste entre el verde y el rojo. Porque cada color identifica a una región. Y hoy yo puedo decir que un estado podrá tener veranos y primaveres. Pero puedo decir que San Luis Potosí siempre permanecerá verde. Que sus niños siempre van a combatir y siempre van a ayudar. Que sus alumnos siempre van a combatir y van a enfocar la educación hacia el máximo esplendor de esta tierra. Gracias. 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 Gracias.